Bueno, estamos felices de tenerte aquí, has estado en varias producciones, pero esta de Rigo definitivamente ha sido una gran oportunidad para mostrar todo tu talento, ¿no? Por supuesto que sí, además una historia colombianísima, y eso me encanta. Bueno, vamos de una vez a hablar del papel de ella, Luchito, en la novela de Rigo, que es el papel de Adriana Mora. ¿Quién era Adriana Mora en la vida de Rigo? ¿Se ha existido de verdad? Sí, pero digamos que es una representación no tan exacta, y no puedo decir realmente quién es en este momento, porque estaría como revelando un poco cómo termina la historia. O sea, ¿se puede revelar lo que es actualmente? Tampoco, ¿no? Porque le cancelan el contrato. Sí, no, porque te digo quién es y qué es lo que llega a hacer a la vida de Rigo, yo creo que estaría contando todo. Pero por el momento que lo conoció, ¿lo coquetea? Sí, es una mujer muy cercana a la vida de Rigo, vivió eternamente enamorada de él, entonces claro que hace parte de su vida, de su trayectoria como ciclista, desde antes de que él fuera famoso y le fuera tan bien, aparece Adriana en la vida de él. Pero solamente hay una cosa, ¿existió o no? Sí, existió, existió. Vea usted. Bueno, ya tuviste la oportunidad de conocer al verdadero Rigo, yo veo que Rigo sube muchas historias de chico, con el staff de la novela, de la serie. Lo vi una vez, ya casi terminando nuestras grabaciones, él llegó al set, nos saluda a todos, dio unas entrevistas, y nada más, ese día, mañana creo que tenemos un brunch, él nos invita a una de sus, pues en sus negocios, de sus fincas, no, 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 aquí en Bogotá. Ah, ok, es que como se llama, el negocio se llama la finca de Rigo. Sí, 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 es que tiene varios. O el café de Rigo. El café de Rigo. El café de Rigo, ajá, entonces mañana lo voy a ver de nuevo. El montallantas de Rigo. Y se mantiene muchos negocios, es un crack. Es que es paisa, es paisa. Pero, Ben, tú, antes de que existiera la serie, ¿a ti te gustaba el ciclismo? ¿Sabías quién era Rigo? ¿Seguías o simplemente te dieron esa oportunidad? Y dijiste, bueno, empecemos a investigar, ¿o sabías o te gustaba antes de eso? Yo sabía quién era Rigo, sí, y me gustaba mucho y lo admiraba mucho como por lo que es él tan honesto, ¿sabes? Es él cada vez que lo entrevistaban y cada vez que es muy auténtico y claro que sabía quién era. Y cuando anuncian que van a hacer la novela, que fue hace bastante tiempo, yo dije, que bien, o sea, yo creo que a esto le puede ir muy bien porque la gente hace match con Rigo en general. Entonces, nada, cuando aparece la oportunidad, me toma por sorpresa porque no sabía que podía ser parte de esta novela, honestamente. Y ya, ya aparece y me pongo muy feliz, presento el casting, pasan varios meses para que me digan que efectivamente el personaje es para mí. Le tenías ganas al personaje, o sea, tú querías estar allí. Yo quería estar en Rigo. ¿Le tenías ganas a Rigo? Adriana le tiene ganas a Rigo. Por eso, pero ¿y en ese casting qué? ¿Cómo lo montaste? ¿Cómo preparaste el personaje? Se encanta conocer las historias de los castings. Pues mira, empecé a leer mucho acerca de esta chica. El nombre real no es Adriana. Ok. Entonces, empiezo a buscar como información y la encuentro, pero pues no hay mucha, hay muy poca, no hay casi fotos. De hecho, no se fueron ni por la apariencia física, ni realmente. Yo tengo como contundencia en qué fue lo que pasó y cómo pasó. Yo preferí como hacer un paso al lado y simplemente empezarla a alimentar a partir de los libretos y a partir de lo que veía también de los demás personajes. Porque yo creo que uno tiene que leer todo lo de los demás para saber qué viene a ser en la historia. Ok. Y entender cuál es tu lugar. Y así empecé a prepararlo. El casting, por supuesto, es en Paisa, entonces me grababa la voz y estaba ahí. Sí, una bogotana hablando Paisa. Una bogotana hablando Paisa, sí señor. Una bogotana hablando Paisa. ¿Eso le sale muy bacano? Dime, dime. ¿Le sale muy chévere? Sí, me sale. Yo quería eso como que fuera muy natural. Por supuesto que también vemos personajes que van un poco más hacia el pueblo, pero quería que Adriana fuese un Paisa muy suave, muy natural realmente. No exagerado, no así bien exagerado. No, no tan exagerado. ¿Alta Rosario sus asilos? ¿Alta bien montañero o no? Y es divino además ese acento, pero yo sentía que no le quedaba a su personaje. Además ella es de Medellín, entonces no habla tampoco. Tan así, tan arrastrado. Tan arrastrado. Estamos con Estefanía Duque. Los que la quieran ver, ya están encendidas las cámaras. En Facebook aparecemos como Tropicana Colombia, es el en vivo que está ahí activo en estos momentos en YouTube también. Señor. Estamos conectados en estos momentos en YouTube. Por fin algo bonito en la cabina, ¿no, Jota? Porque hoy... Sí. Dios mío. Mano, es burre. No, pues imagínate comparándolo con Iván y su hijo. Edwin Penagos. Hola, ella vendría a ser la mamá del primer hijo de Rigo. Ahí les voto el dato. Dice Edwin. Ah, no diga. Ahí sabe. ¿Qué será? Rafael Ignacio Pineda. Me encantan esos crespos. Es muy hermosa. Tropicana la más bacana. Pero tú no eres crespo en realidad o sí? Sí, yo soy crespada. Mira, acá tengo el alboroto porque hoy no me lo alcancé. Porque habías hecho otros papeles donde no te veías tan crespada, ¿no? Sí, como de cincera. Lo que pasa es que dependiendo del personaje, tú le prestas lo que tienes o no. Entonces yo creo que no había tenido la oportunidad todavía de regalarle eso mío a un personaje. Y pues Adriana era importante, digamos, como verla diferente a las Durango, como que marcara un poquito eso. Y a través del pelo, digamos, que fue una de las corrientes y como el lugar de encontrar esto diferente en ella. Y la diferencia de esos personajes densos que a veces la gente empieza a decir, ¡Ah, es que qué mames eres el narcotráfico! Es decir, no, no hay paraíso. A esto que es deporte, que es un ídolo nacional. ¿Qué diferencias hay entre hacer esos papeles? Pues es muy lindo porque es mucho más honesto, es más real. La gente, yo creo que la gente se identifica mucho más con este tipo de personajes. Y se ven reflejados. Y yo creo que es que nos gusta hablar más de las cosas buenas que tenemos como colombianos que de las cosas malas. ¿Tú no volverías a recibir uno de esos otros estilos? ¿El sin seno no hay paraíso no volverías a...? No, sí, por supuesto que sí. O sea, yo nunca le diría que no al trabajo y de hecho parte de mi trabajo, valga la redundancia, es como no querer hacer todo lo que la gente quiere ver o quiere escuchar. También es bonito como ponernos en ese reflejo, ¿sabes? Porque también podemos ser horribles y seres humanos, sí, feos. No, pero no me ataque así. O sea, es que yo creo que cada quien tiene una oscuridad. Ah, Luchito también tiene oscuridad. Luchito es oscuro todo el tiempo. Luchito es eclipsa. Un amor negro que puede jugar en la NBA. En este panía, queremos conocerte un poco más, entonces eres Rola. ¿De qué barrio eres de Bogotá? Del Gustavo Restrepo. ¡Epa! Es más, venías de allá ahorita, ¿no? Sí, yo todavía vivo allá. ¿Con quién vives en el Restrepo? Vivo con mi mamá, con mi hermana y ya. Estaba viendo en una entrevista que diste a otro medio que tus padres han camellado duro para sacarte adelante de tu mamá. Ese es esteticista, es peluquera, ¿qué es lo que hace? Mi mamá es peluquera, sí. ¿Todavía tiene la peluquería? No, la vendió hace como unos tres años más o menos, pero todavía ella tiene sus clientas y la buscan para que les haga color y todo. Mi mamá es de hecho la que me hace el color, la que siempre me hace las cosas en el cabello. Le sale gratis. ¿Y cómo la conocen? ¿O qué peluquería es? ¿O cómo la conocen a tu mamá? No, pues es que, a ver, llevamos muchos años en el barrio desde que yo estoy muy chiquita y entonces ahí ella como que consolidó una clientela que ya son amigos, además, que nos han visto crecer, que han visto como todo el avance de nosotros, de mis hermanos, de mi mamá, todos. Y la buscan por eso, porque es amiga y además de eso hace las cosas muy bien y le quedan muy lindas. ¿Cómo se llama tu mamita? Se llama Olga Lucía. ¿Apellido? Pinzón Peña. No, pero, güey, pero. ¿Pues a ver el nombre de la suegra, hermano? Está atacando por ese lado, está atacando por ese lado. Olga Lucía Pinzón en el Restrepo. Bueno, ¿y qué dice la gente del barrio cuando te ve ahora que ya tienes más fama, que tienes más reconocimiento? Porque era la chica del barrio, humilde, que quería actuar y ahora es la que aparece todas las noches en televisión. En horario prime. Es muy lindo, sobre todo los que son amigos reales. También hay vecinos que han sido egoístas toda la vida, valga la pena decirlo. Todos padecemos lo mismo, yo creo. Pero, pero sí, hay gente muy, yo creo que se sienten orgullosos porque me lo han dicho muchas veces. ¿Qué te dicen, qué te dicen? Qué, qué lindo verme, qué lindo ver lo que mi mamá hizo con nosotros, por nosotros y ver que hoy estamos recogiendo como esos frutos. Y me hace mucha barra. Ya, pues, bueno. ¿Cómo una niña del Restrepo, obviamente, como en Bogotá, cómo llega la actuación o cómo se prepara para llegar a la actuación, obviamente, para tener ese talento y papeles tan importantes? Mira, para serte honesta, yo he trabajado muy duro desde chiquita. Entonces, yo creo que cómo se llega, trabajando fuerte por eso, estudiando, aprendiendo, reconociendo, escuchando. Porque, claro, crezco en un barrio donde uno realmente, mucha gente no sabe que para ser actriz hay que estudiar. Ah, sí. Hay mucha gente que piensa que es como un golpe de suerte. Ah, sí, que regalan. Exacto. Y no está mal, yo no los culpo. Pues, vivimos en un nicho donde la gente tiene sus negocios, trabajan, no sé qué, y realmente hay muy poca gente estudiada, digamos que, por donde yo vivo. Sí, entonces, yo sí creo que es como darse esa oportunidad de seguir creciendo, de seguir creciendo, de indagar, de escuchar a otros, y ahí uno va entendiendo cómo es que es el camino y cómo, claro, hay que prepararse. En tu cara, Jaider Villa. Y se sigue uno preparando, además. ¿Y en dónde estudiaste? Yo he hecho muchos talleres actorales. ¿Con quién? Digamos que profesionalmente no, hice la carrera completa, taller de caja de herramientas con Samuel Pupo, con Julián Díaz alguna vez, con Ana María Sánchez. Jaider Villa. Sí, ahí va. Sí, a ver. Algo tendrá que enseñar. Además, ese chiste no se lo va a entender Estefanía, porque Estefanía debe ser una persona muy joven y Jaider Villa, eso está pasada, vamos a ver, Luchito. ¿Qué año era lo de protagonista? 2002. Jaider Villa 2002. O sea, hace 20. Ay, ¿sera? Hace 20 años. Sí me suena, me suena. ¿Y tú cuánto sabes que tienes que tener? ¿25 años, 28 años? Tengo 30. Uy, ya le hago toda la información. Pero, ¿tú quién querías ser? ¿Tú querías ser directamente una actriz? ¿Quién era tu ídolo, pues? Yo me rehusaba a ser actriz, me parecía muy difícil, respetaba mucho la profesión y realmente yo llego como al mundo del entretenimiento, por decirlo de alguna manera, porque quiero ser reina. Ah, porque quería ser reina. Quería ser reina. Claro, cuando yo estaba chiquita, pues estaban en auge todos los reinados de belleza y me pareció una cosa espectacular ver a estas mujeres bellas, sabiendo que nos podían representar afuera. Era como una ilusión. Luego ya me di cuenta que no era tan chévere. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tal vez ya no me identificaba mucho como con todo lo que significaba. Y una de las razones era que el patrocinio tenía que ser inmenso, o sea, en términos económicos. Yo decía, no hombre, o sea, si yo me voy a conseguir esta plata para los vestidos, para lo que sea, prefiero metérsela a la casa. O sea, eso no va a pasar, o a estudiar, exacto. Y en mi casa realmente fue, nosotros siempre hemos pensado mucho en la casa, porque no tuvimos casa propia durante mucho tiempo. De hecho, todavía se está pagando esa casa. Pero para nosotros era muy importante esa estabilidad económica, ¿sabes? Yo creo que por eso también me he rehusado a ser actriz, porque decía, no, Dios mío, yo no voy a tener trabajo. Ellos padecen todo el tiempo, no, 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 yo no quiero sufrir esto. Y de hecho me meto a estudiar diseño industrial y soy diseñadora industrial de la PADEM. Entonces siempre alterné cosas, sí. Yo trabajé en City TV, presentaba, con eso me pagaba la carrera, luego salía de ahí, hacía talleres actorales y hacía un montón de cosas a la vez. O sea, fuiste presentadora de City, qué chévere. Sí, 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 fui presentadora. Nick City era... ¿De Nick City, ajá? Sí. ¿Era para niños o para adolescentes? Era para niños y adolescentes y también habían como unas capsulitas donde tenía la oportunidad, como en medio de la presentación, de actuar con mi compañera. Y yo viéndola a ella, decía, ay, qué lindo como hace su trabajo, la admiraba un montón. Ella sí estaba mucho más cercana al arte de la actuación, como arte. Yo lo veía, era como, ay, las chicas que salen en tele, ¿sabes? Ella sí tenía a su mamá fotógrafa, entonces tenía mucho más claro el espectro artístico. Y la veía y me encantaba. Y aprendí mucho de ella. Estamos con Estefanía Duque a esta hora en Tropicana. Ella actúa en la novela de Rigo. De pronto más de uno está confundido porque la está escuchando hablar muy rolo. Y obviamente en la serie ella habla paisa, esa Adriana. No nos quiere contar qué va a pasar más adelante en la novela por ahora. Lo que sí nos puede confirmar es lo que la gente está viendo en la serie. Que es ese coqueteo a Rigo, ese cortejo, ese coqueteo a Rigo todos los días. Y bueno, chévere tenerla aquí en nuestra cabina de Tropicana. Mire, el que la quiera ver, ya se ha conectado muchísima gente. Estamos en Facebook y en YouTube Tropicana Colombia. Y el que quiera hablar con ella, 601-326-5572. Vamos a habilitar la línea para que la gente que está allá en la casa, en el trabajo, en el carro, hable con Estefanía Duque, 601-326-5572. Ha estado en varias producciones, en Enfermeras, hasta que La Plata no se pare, también estuviste. Y ahorita actualmente, obviamente, obteniendo la gloria ahí en la telenovela de Rigo haciendo de Adriana. Así que bienvenida a las llamadas, bienvenida a las preguntas. Te están escribiendo cosas muy bien. Están las voy a leer. A ver una. A ver, te estoy echando los perros. Que no sean suyas. Exacto. Quiero conocer a mi suegra. Perdón. A ver, te amo, J. No, no, no. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Lisset, mi amor, un besito. Qué chévere, te felicito. Muy berraca, se ha preparado mucho para lograr sus sueños y objetivos, dice Luz Marlene Saavedra. ¿Cómo no? Dicen por aquí, excelente actriz. Dice Mari, José Gonzalo, muy buena actuación en Rigo. Excelente, sí. Dice por acá Luz Dary Linares, talentosa y excelente actriz. Te felicito y un abrazo y bendiciones. Por acá también hay mensajes. Dice, hola, Tropicana, Dios mío, qué mujer tan hermosa. Dice Cristian Durán, las cosas que mi Dios definitivamente hace. Estoy contento con esa invitada. Y aparte de eso, es hincha de la América, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Cómo? Es verdad, aunque... Bueno, se acabó la entrevista. Pero sí que me cayó bien el clases. Aunque ahí soy más mala hincha, perdón desilusionarte. Dígame un jugador de la América. Porque mi mamá es muy hincha de la América de Cali y no tenía combo para ver los partidos. Y entonces le dije un día, mamá, entonces yo me voy a volver hincha de la América de Cali contigo y le hago fuerza. Pero no me pregunten de nada porque no tengo ni quien juega ahí ni nadie. No sé cuántas estrellas tienen ni nadie. Dios mío. Bueno, mire a ver si tenemos el llamado en la línea, por favor. Mira, te van a preguntar ahorita después del oyente, dice aquí uno, solo yo, dice aquí, ¿cuál es tu tipo de hombre? Uy, pero se fueron a... Muy tipo de hombre, turururú, no mentiras. Muy berraquito, muy pilo, que... Muy bien ahí. Que quiera aprender cada vez más, que... Muy bien. Que sea un bacán, que haga reír. ¡Uy, Luchino! Luchino. Me guaque. Oye, pero ¿no tienes novio actualmente? Estoy votando todas, Lucho. No, ojalá, mijo. Agárrala ahí. ¿No tienes novio actualmente o sí? ¡Ay! No pasa esa pregunta. No, esto es el buen disco. ¿Esa es la respuesta de estoy saliendo con alguien? Lo dejo en visto, Jota. No, no, avancemos. No, no, yo no voy a avanzar. No me oile el indio, diga. No mentiras, mira. Tú tenías una relación de muchos años. ¿Es la misma relación o esto...? Es la misma. ¡Ah! ¡Ah, Jota! Debe tener por ahí como unos... 10 años de relación. 10 años, ahí no hay nada que hacer, Jota. ¿Sí ves? Ah, no, eso es tiempo peleado. Ah, bueno. Pero le sacamos la respuesta, ¿sí ves? Ah, bueno. Ahí está. 10 de la mañana, ¿qué dicen los oyentes? Buenos días, Tropicana. Hola, Tropicana. ¿Con quién hablamos? Con Luisa Trujillo. Luisa, estamos con Estefanía Duque, Adriana, en la novela de Rigo. La quieres saludar. ¿Le quieres decir algo en especial? Sí, no, que te admiro mucho, que eres una excelente persona. No sabía que vivías ahí en el Gustavo, yo vi una 27, somos vecinas. ¿Nada? ¿Era tú? Sería chévere conocerte, los papeles que haces, de verdad que son casi impecables, o sea, eres una excelente actriz, te felicito, que Dios te bendiga y que sigas para adelante. Ay, tan linda. Luisa, ¿es qué se llama? Sí. Luisa, gracias por ese mensaje tan lindo, me llegan a un momento muy especial, muy importante de mi vida. Para mí es muy importante que personas como ustedes vean y valoren mi trabajo, que mujeres además lo califiquen de esta manera tan bonita. Y te mando un beso y un abrazo inmenso. Gracias, gracias. Ay, tan chévere, Estefanía, es toda querida, ¿no? Quería, ya cuelgueme. Sí, súper. Oiga, Luchito, no sea grosero. Eso, cálcele, cálcele, se peñique. Jotica, Jotica, se toca pasarle un memorando porque Luchito está como muy grosero últimamente. Se la pasa diciendo que todos tenemos tufo, que borrachos, que no sé qué. Sí. ¿Siento que sí? Para saber que el borracho es el que se la pasa por allá en Charalá. Bueno, eso, tomando chichas con franceses, sí, sí. Bueno, muchas gracias, una gracias a Luisa y a todos los oyentes. Eso es lo bueno de las entrevistas de Tropicana, que la gente conozca la otra parte. Mire, aquí me están diciendo que, por fa, aclaremos eso. ¿Cómo es que tú has actuado con Juan Pablo Urrego en Rigo y actuaste con él en otra novela, no? ¿No es como un poquito confuso algunas escenas en una novela y luego en otra? Sí, pues fue muy raro y fue, yo creo que una casualidad en este caso, porque Preciso también fue en Sin Senos y este personaje que se llamaba Mariana estaba súper detrás de ese personaje que era Nachi. O sea, también era fastidiosita y así como melosa. Pero era terrible, ella sí era mala, maldadosa, lo drogaba para acercarse a él. Pero, 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 era terrible. En cambio, Adriana se acerca de una manera mucho más cordial y lo que pasa es que, bueno, todavía no han visto nada, pero Adriana realmente se gana ese lugar. O sea, ella hace muchas cosas por Rigo y realmente lo apoya en su carrera y lo quiere de verdad. Digamos que Mariana sí era más como capricho y era diferente un poco, pero sí es raro encontrarme en, en un, digamos que, en una situación muy similar. Bueno, tengo la pregunta en estos momentos. Agárrese. De la polémica Estefania Duque en Tropicana, qué buena entrevista. Hay una polémica que se ha generado en las últimas semanas y vi que en las últimas 24 horas tú entraste a aclarar porque se había malinterpretado unas declaraciones tuyas en una entrevista de hace mucho tiempo atrás donde empezaron a raíz de esa entrevista decir que a ti no te daban trabajo en Colombia porque eras demasiado bonita. Entonces tuviste que salir a, acláralo, iba a poner el video, pero para qué, sí, tengo a la protagonista aquí. Empezó a regarse como una bola de nieve, se creció tanto que empezaron a llamarle a Estefania presumida, creída, que era que se creía muy linda, que sí muy churra, pues churra sí está. Pero ella finalmente tomó fuerzas, en el mismo video dijo, ya me siento más segura, más madura, voy a hablar sobre ese titular que empezaron, porque los medios de comunicación hoy en día ha pasado y es que sale una nota y empiezan un montón de periodistas de varias páginas, de varios portales, a replicar lo que vieron en la nota, más no entran en contacto con la actriz. Hoy, Tropicana entra en contacto con la misma actriz y es ella quien de su propia voz va a decir, bueno, yo lo dije en algún momento, me equivoqué, o fue malinterpretado, o es cierto, no me daban trabajo por ser demasiado bonita. ¿Cómo es la cosa, Estefania? No, no, mira, no quiero hablar mucho al respecto, yo siento que con el video ya es suficiente, yo sí creo que uno se tiene que hacer cargo de las cosas que uno dice y cómo las dice, pero cuando cambian el sentido, ahí sí ya no, ahí sí ya uno tiene que entrar un poco como a defenderse. Eso pasó hace 11 meses, más o menos, la noticia inicial, y el titular realmente no fue bonito, no fue honesto y no fue contado como realmente yo quería comunicar. Además, eso fue una entrevista audiovisual y me dijeron que contara alguna anécdota de alguna vez, de alguna cosa, y yo pues mira que alguna vez no me quisieron ver en casting porque dijeron que era muy bonita para el papel y eso me pegó. Me ha pasado a mí también. Pero de esa manera, mira, siempre se ha hablado de que a las actrices no les dan trabajo porque no tienen cola, porque no tienen cenas, porque no sé qué, ¿qué por qué? Y a mí eso me parece tan raro y tan feo, o sea, que yo decía, ¿por qué con un calificativo físico? O sea, ¿cuál es el problema de si yo soy, supuestamente, porque igual vamos a hablar de que esto es muy relativo, la belleza es muy relativa, hablar de, exacto, es muy subjetiva, es como, pues es muy difícil decir que alguien es feo o alguien es bonito, me parece a mí, la verdad. Y realmente yo lo dije con estas palabras y todo fue tan mal interpretado, me hicieron quedar tan mal que yo decía, ay, qué hago, Dios mío. Ese que el invitado dice una palabra y le ponen la cámara así, pa, hay un blanco y negro. Y la pasan a negro. Y la pasan a negro. Qué gordo, Ari, eres terrible. Eso es lo cierto. Agarraron el pedacito del anécdoto y te lo pusieron de primerito. Y fue muy desafortunado en ese momento, lloré muchísimo. ¿En serio? Lloré mis ojos, sí, o sea, eso fue como en febrero más o menos, yo dije, ahora sí que no me van a dar trabajo, o sea. Claro, ahora sí me dolieron. Necesitaba pagar la cuota de la casa y te vean. O sea, claro, porque una noticia como esa te hace quedar muy mal y sabes que no dejan ver realmente lo importante que es el talento, ¿sabes? O sea, uno se pelea los castings con talento, no con nada más. Bueno, y hay un pocotón de cosas también que van ahí en un casting. Para que tú te ganes un casting, te tienes que parecer a la que va a ser si eres la hija de la protagonista. Entonces, hacen unas cosas como con los rasgos. Exacto. Bueno, hay muchas variables, pero pues al final del día sí me hicieron quedar como un zapato. Sí, o sea, la verdad, mi mamá lloró mucho, leía comentarios porque además, claro, había gente diciendo, ¿y esta qué le pasa? Sí, es un moco. ¡Opa! No, tan horrible. Su mamá la hubiera tenido fea y no bonita, así todo. Ay, no, para el trabajo. O se referían, digamos, al papel de sin senos, que pues era un papel fuerte y pesado. No, pues no tan bonito. Entonces, decían como que por eso era que me daban ese tipo de papeles. Cosas, la verdad, bastante dolorosas que yo decía, ay, Dios mío, por fortuna, gracias a Dios los que trabajan, pues muchos de los que trabajamos en este medio somos personas como humanas, inteligentes y sabemos interpretar ese tipo de cosas y ya. Me queda espacio para una última pregunta de los oyentes. Está Estefania Duque, Adriana, la novela de Rigo con nosotros aquí en Tropicana en Cómo Amaneció Bogotá en el cierre. El que quiera preguntar, 601-326-5572, puede llamar desde un fijo o un celular o nos escribe la pregunta por aquí, donde te han dejado un montón de mensajes. Dice, buenos días. Felicitaciones por el papel de Rigo. Dice, María del Socorro Gutiérrez, eres preciosa, la envidia. Después de ti, Melín, ¿qué? ¿Qué? Después de ti no hay nadie, algo así. Bueno, ah, después de ti, Melina, esto es como una canción. Dinos, ¿cómo te encontramos en redes? Dice Jenny Andrea Espinosa. En redes estoy como la Duque 7, en TikTok estoy como la Duque 17. Y tienes 3 millones y medio en Instagram, ¿de dónde hay un tanto seguido? O sea, tuvo que haber una producción que te impulsó más, ¿no? Sin senos. Era muy mediática en ese momento, Instagram estaba también en auge. En toda Latinoamérica. ¿Era la hija de...? De Catalina. De Carmen Villalobos. Sí, de Carmen, ajá. Oye, entonces, hasta ahora, yo ahorita le voy a pedir, antes de que se vaya, que hable Paisita, porque es que no hablaba Paisita. Además le luce, le luce mucho. Yo tengo una pregunta y es un poco picante también. A ver. Tenga cuidado. No, es que... Aquí empezó el Gordo Ariel. No, y es que acá lo hablamos, de hecho, todos los días en el tema de entretenimiento. El rating. RCN, pues no voy a decir que en cuidados intensivos, pero siempre salen todos los días, a cada instante Caracol, Televisión Caracol, el último, obviamente, yo me llamo, le sacaba cuatro puntos de Rigo. ¿Eso se discute? ¿Eso vale la pena o no importa la calidad de la producción? Finalmente, como va para redes, ¿no importa? ¿O sí se habla de eso? Mira, realmente, yo creo que para nosotros eso es, entre comillas, irrelevante, porque sabemos que tenemos un buen producto. Y no solamente eso, para nosotros el rating real es la gente en la calle hablando de Rigo. Ok. ¿Sabes? Y eso es lo que realmente uno escucha. Uno llega a los centros comerciales, uno se subió al taxi, uno, bueno, donde estés, la gente habla realmente de Rigo. Entonces, sí es importante, digamos que en términos comerciales y cosas así, pero además, yo creo que está un poco también obsoleto el sistema de medición, probablemente. Me atrevo a decirlo, porque es que la gente habla mucho de eso, entonces, a veces, yo ni siquiera lo entiendo. De hecho, la gente nos defiende en redes y dicen, pero, ¡qué raro! Además que ese rating está basado en una metodología de medirla en televisión, porque ya se puede ver en streaming, ¿estás en Prime? ¿Dónde es que está? Estamos en Amazon Prime. En Prime. Entonces, la gente puede ver ahí, ¿y quién mide eso? ¿No lo está midiendo actualmente esa medición que dice Chancho del rating de Rigo? Es por unos aparatos. Es colocan en unos barrios ahí. Igual usted, en Amazon Prime puede tener X cantidades cargas e incluso hasta ser más exitoso y pues es otro tema. Eso no tiene nada que ver con... Estefanía, ¿por qué no hablaste de tu novio? ¿Lo ocultas? ¿No te gusta mostrarlo de famoso? ¿O quién es? ¿No te gusta hablar de él? No puede decir. No puede, Jota. ¿Así tiene una cláusula de confidencialidad? Oye, Jota, a esta hora. O vamos revelando así a poquito. Que es mejor hablar del trabajo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No es famoso? Avancemos, por favor. Es comerciante, es comerciante. La gente te va a odiar porque te van a decir evidentemente ya no quiere hablar y ya no quiere hablar. Bueno, escuchémoslo, oyente, Jota. Dice Lorena, Estefanía tiene un carisma bonito, gracias, Tropicana, por esta clase de entrevistas donde se ve la verdadera esencia de los invitados. Bueno, mi deber es preguntar. Sí. No, yo sé, yo sé. Te estoy molestando, igual también lo hago de una manera jocosa para que la gente igual lo entienda. Hola, Tropicana, hola, Tropicana, grítale con ganas. Hola, hola, hola. Aquí estoy. Tropicana, hermano, chanísima. Señor. Qué alegría. Por favor, por favor, apague una jota porque es que la voy a hablar. Y está metiendo con el que manda, parce. Uy, mejor dicho. Sí, está metiendo con el que manda. Venga, mejor dicho, pregúntame, ¿qué le quieres decir a Estefanía? ¿Qué le quieres preguntar? Aproveche, joven. Estefanía, pues que es una mujer muy hermosa, preciosa, la veo desde Cincelos No Hay Paraíso. Me gusta más como Marianita. Uy, quieto, quieto. Pues bueno. Muchas gracias. Hay mucha gente que me dice eso. Y aquí tiene un propio maricito a la orden, para cuando me necesite. La lleva al restrepo, ¿sí? Gracias, gracias. Otro disco, otro disco, otro disco que le di, no me lo ha visto. A ver, se me calma, gracias. Contrólese, contrólese. Pues bueno, los oyentes en Tropicana. Ay, tan lindos, miren, te escriben muchas cosas muy bacanas. Sí, la gente es linda. Julio César y Estefanía, es verdad, eres preciosa, la envidia, dice por aquí. Hola, buenos días, saludos desde Madrid, Cundinamarca, Jessica Alejandra. Hola, Tropicana, la más bacana, súper feliz con nuestra entrevista a esta hora en Tropicana. No, no vamos a dar ir sin que nos hable paisita, el papel, el pozo. de Rigo. Entonces pregunte algo, pues, porque entonces le respondo. Bueno, ¿estás grabando nuevas producciones o estás quieta solamente con lo de Rigo actualmente? En este momento estoy solamente con lo de Rigo. El otro año yo creo que vamos un tiempito largo, estoy presentando audiciones, preparándome y ya en eso estoy. ¿Ya terminaron las grabaciones de Rigo? Ya, hace como que dos meses por ahí. Ahora viene la gran pregunta, ¿será que hay una nueva temporada? Porque no hay final ahí, ¿no? Ay, ojalá, ojalá, pero no sé, pues eso lo decidirá Rigo, el canal, no tengo ni idea. Pero pues, señoras y señores, una última pregunta. tengo miedo. La escena del año tiene que ser la de Ramiro Ménez. Cuando llora, cuando llora por lo de la muerte, el hermano en la novela. ¿Qué tal ese personaje? Entonces, tu opinión desde adentro, porque obviamente mi opinión vale nada, pero ustedes allá cómo vivieron eso, eso fue una locura. Pues mira, Adriana no había llegado en ese momento de la historia, entonces yo no la viví. Yo le, a ver, yo para preparar el personaje me leí el libro en el que estaba basado la novela, cuando lo leí lloré, cuando me pasaron en el libreto volví a llorar y cuando vi la escena me ataqué, o sea, yo hasta me tocó pausar el televisor porque estaba, además es que retrata el drama que viven tantos en nuestro país y ponerte a pensar en eso y saber que hay tantas víctimas de conflicto y que es real, eso todavía pega más duro. ¿Y qué tal Ramiro con eso de mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito? Trae la actuación. Era, no, o sea, Rami es todo, amo a Ramiro. Ah, voy a una llorar. Solo de recordar, uno dice, se le pone la piel de gallina. Sí, se le echó la que a uno el ojo. No, le damos las gracias a Estefanía que aceptó nuestra invitación, muy juicita, esta mañana vino hasta Casa Tropicana y está con nosotros hablándonos de ese papel, la gente está feliz, conectada en redes, escuchándote y además conociendo un poquito más de ti, seguramente muchos te vieron en Enfermeras, en La Nieta Elegida. ¿Cuál era esta, Chancho? Ay, sí. Ah, no, que fue muy buena. Ese fue de RCN también. El rating también, por ejemplo, no nos acompañó mucho, pero la gente hablaba y les gustaba porque esto fue un suspenso y ese personaje yo creo que ha sido uno de mis favoritos. Me lo disfruté de principio a fin y era una pelada que pertenecía a una clase social alta y resulta cuadrada como con el gamincito del barrio, trabajando, echando pa'lante y eso me parece muy bonito. Atención, chico. Y en Hasta que la Plata no se pare hacías de Milena Méndez. Sí, de hermana de Méndez. La hermana de Méndez. Esta es la nueva versión, ¿no? Ajá, esta es la nueva versión. Y hay otra final del paraíso. Sí, sin seno sí hay paraíso y el final del paraíso. que es como, ajá. No, qué locura, que queramos que le piquen caña como que le piquen caña. Señoras y señores, aquí tuvimos a Adriana en la novela de Rigo. No la íbamos a invitar por bonita. Qué bonita historia, mire, sigue viviendo en el Restrepo con sus papás, es una actriz que cada vez se consolida más y ganándose el cariño de la gente en televisión. Gracias, Estefanía, por aceptar nuestras invitaciones de Tropicana. No, gracias a ustedes por ser tan lindos, por hacerme preguntas tan bonitas, por estar tan receptivos, por permitirme hablar con los oyentes también, que eso es tan importante. Me acordé que cuando estaba chiquita muchas veces quise llamar a esta emisora. Los he seguido desde muy chiquita y me parece un sueño estar hoy aquí con ustedes. Los felicito también por lo que hacen. Y para nosotros también ha sido un placer, Estefanía. ¡Un aplauso, bien fuerte! ¡Epa! Obviamente, lo mejor de esta entrevista lo van a estar viendo en el día de hoy en nuestra cuenta de TikTok arroba tropicana colombia y en Instagram es Tropicana como amaneció Bogotá. ¡Epa! ¡Epa! ¡Señor Nuevo y en la Navidad! ¡Vamos todos a...